entonces lo que vamos a hacer es voltear la cama ahora sí que con las patitas para arriba si entendieron eso sí sí no como patitas al aire patitas para arriba bueno hola canijos soy caro arte haga especialista en comportamiento canino y entrenadora canina también conocida como caro de dog trainer esto es patitas al aire con caro arte haga y el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial el baba ya no está encerrado como siempre está aquí con nosotros presumiendo su comando de plays el cual es el tema del día de hoy le podemos llamar la cama de plays llamamos llamémosle así vale para referirnos a lo mismo que es la cama de plays es una cama elevada si se dan cuenta parece como un trampolín ahorita vamos a ver un poquito más y les enseñaremos cómo enseñar a su perro para que pueda estar tranquilamente en su camita junto a nosotros o lejos de nosotros les voy a contar primero los beneficios de la cama en sí no del comando la cama ayuda a que circule el aire debido a que no es muy caliente no es muy gruesa el aire circula por todos los lados del perro y por ejemplo en perros de pelo largo es una de las camas más cómodas que pueden encontrar no se acaloran están frescos todo el tiempo protege a tu perro de la suciedad del suelo también por ejemplo esto es súper importante para perros con alergia ya que como nos están acostando sobre el suelo no 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 ocasionamos o fomentamos las alergias en la piel también que distribuye el peso del perro entonces eso lo hace una de las camas más cómodas y hecho más seguras para músculos y articulaciones es muy fácil de limpiar si a tu perro le gana del baño o un vómito lo que sea en su cama de place simplemente tomas la cama le hace un manguerazo y así la limpiamos es muy muy fácil de limpiar y no se ensucian fácilmente se transporta muy fácil ya que como es desarmable simplemente la armamos y desarmamos en cinco minutos la metes al coche o a donde quieras inclusive en el avión yo nosotros nos la hemos llevado desarmadas en el avión y es muy fácil le cuenta como carry on de hecho por eso me encantan estas camas ayuda a liberar la tensión de las articulaciones y de los músculos por eso los perros pueden estar tan cómodos en esta cama ya que sus articulaciones y músculos no están comprometidos este si tu perro sufre de artritis ya en un nivel avanzado y no está con tratamiento el perro sigue sufriendo entonces no te recomiendo comprarle esta cama porque el subir puede complicarse un poquito es muy durable tiene muchísima duración esa prueba de mordidas de hecho bueno por ejemplo las que yo uso no son a prueba mordidas porque mis perros no las muerden pero si tu perro es de esos que muerden las cosas y lo dejas sin supervisión entonces te recomiendo comprar una cama a prueba de mordidas y en camas elevadas hay muchas que son a prueba de mordidas los contras de la cama no se la compres a un perro que sufre de artritis como lo mencioné anteriormente no es muy bella no 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 es algo que se va a ver muy bonito en tu casa como parte de tu decoración no para nada es simplemente una cama elevada que parece un trampolín la tienes que armar tú no nadie va y te la arma pero es fácil de armar pero pues ahora sí que si eres flojo y no te gusta armar cosas no te la recomiendo si eres flojo no deberías de tener un perro es mucho trabajo este recordemos que lo barato sale muy caro entonces si compras una cama de 200 pesos es probable que no te dure toda la vida como una cama de 600 a 2000 pesos cuando mucho no sólo es para dormir también sirve para entrenar y por eso tenemos todo un capítulo un programa sobre sobre la cama de place este lo bueno de la cama de place es que tu perro aprende a relajarse en cualquier momento el comando ya ahora sí hablando de entrenamiento el comando les enseña a apagar ese switch apagarlo y está relajado en cuando nosotros lo indiquemos recordemos que es un perro calmado y un perro cansado un perro calmado es feliz un perro cansado es un perro que tienes que correr horas y horas y horas y simplemente está cansado pero su estado mental no es en calma recordemos que todo lo que generamos es en base a nuestro estado mental nosotros queremos enseñarle a nuestros perros a estar calmados no cansados para que se puedan calmar ahora sí que en el lugar que sea donde nosotros lo indiquemos y no estar ansiosos agitados todo el tiempo la cama de place le enseña al perro a tomar buenas decisiones de hecho la cama de place ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de esto pero inclusive se usa para modificaciones conductuales lo que me gusta mucho de la cama de place es que tiene límites muy claros al ser algo elevado el perro muy rápidamente entiende cuáles son los límites y cómo hacer para no romperlos donde empezamos en amazon necesitan una cama elevada este como la que ahorita les vamos a mostrar y si en amazon buscan cama elevada para perros les van a salir muchas opciones les recomiendo la marca cularu es una marca muy buena está buen precio y es muy 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 resistente y fácil de armar todos mis clientes compran esa marca debido a todo lo bueno que les acabo de comentar vamos a empezar a hablar de cómo enseñarle a nuestros perros a poder estar así tranquilos en su camita elevada primero necesitamos que nuestro perro esté cómodo subiendo y bajando de la cama elevada premiamos cuando esté arriba aquí es muy importante que siempre premiamos en la cama no premiamos en la boca del perro porque hay que recordar que nuestras manos son como imanes para nuestro perro entonces en una de esas lo queremos dejar en el place hacemos este movimiento con la mano y como el perro sabe que lo premiamos en la boca por simplemente querer querer una recompensa sigue en nuestras manos y rompe el comando entonces queremos enseñarle al perro que en este comando las cosas buenas salen de la cama vienen de la cama no de nosotros entonces por eso también premiamos en la cama si tu perro es un perrito inseguro miedo si un poco desconfiado es probable que no se quiera subir a la cama inmediatamente entonces lo que vamos a hacer es voltear la cama ahora sí que con las patitas para arriba si entendieron eso si sino como patitas al aire patitas para arriba bueno con las patitas para arriba de la cama y hacemos que nuestro perro esté cómodo subiendo a esa parte de la cama ahora sí que en una textura muy plana sin sin el trampolín le digo yo ya que está cómodo la podemos voltear usar premios de alto valor y guiarlo arriba de la cama en forma ahora sí que de trampolín este antes de que tu perro baje de la cama te recomiendo usar un comando de liberación que es un comando de liberación que tu perro puede salir del comando y hacer lo que él quiera yo uso la palabra fr libre en inglés no lo puedo decir porque me da miedo que mi perro se libere como lo tengo aquí al lado no lo quiero liberar entonces yo uso esa palabra libre en inglés esa pero muchos de mis clientes usan venga vamos libre ok ahora sí que es el comando que ustedes quieran entonces lo que la mecánica hasta ahora es así subimos premiamos en la cama nada más y liberamos el perro baja de la cama lo podemos guiar hacia abajo porque muchas veces el perro no se va a querer bajar vale les recomiendo que tu perro entre o sea suba por un lado y baje por el otro para ser aún más claros con los límites ok ya que tu perro está cómodo subiendo y bajando vamos a tomar un puñito de premios y en todas las esquinas premiamos para que vea los límites dos veces nada más así un dos tres cuatro cinco seis siete ocho por todas las esquinas después de hacer eso dos veces liberamos venga vamos free lo que quieran otras dos rondas iguales pero cada que premiemos en la esquina vamos a decir el nombre que le queremos dar a este comando mucha gente dice el comando desde el principio no pero yo primero quiero que el perro esté cómodo subiendo bajando para que nombrar algo que es muy bueno casi perfecto no algo mediocre y qué tal que por ejemplo a tu perro no le gusta subir bajar y tú ya estás place 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 no queremos que el perro ya esté cómodo sepa qué es esto que es subirse en la cama y quedarse ahí tantito antes de añadir el nombre entonces añadimos el nombre hasta este paso entonces son dos rondas más premiando en las esquinas digamos que aquí está mi cama es place 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 muy bien liberamos vale acuérdense siempre liberar y de siempre premiar en la cama no en la boca del perro ok caminamos fuera de la cama con el perro ahora sí antes de subir damos el comando place el perro sube a la cama cuando ya sube a la cama decimos yes el yes es el marcador que le indica a tu perro que lo hizo bien y que viene un premio vale los indicamos yes y ya podemos premiar en el medio de la cama cuando entregas el premio todavía puedes decir place si quieres la verdad ahora sí que no 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 hay como un límite de todas las veces que puedes decir place si tu perro necesita dos repeticiones está perfecto pero si tu perro necesita 15 también está perfecto vale ahora sí que queremos que el perro asocie la palabra con la acción entonces ya premiamos en medio de la cama y decimos place y liberamos ahora que queremos añadir un poquito de duración empecemos la primera sesión que dure 10 minutos el perro en la cama 10 minutos nosotros premiamos en medio podemos estar parados al lado de él dar una vuelta alrededor de la cama un pasito para atrás y recordemos que cada vez que añadimos distancia duración y distracción premiamos vale si el perro fue fue eficiente en el comando no lo rompió si el perro falla demasiado tomas un paso hacia atrás por ejemplo si caminas de un metro y tu perro falla 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 que cada cada que caminas un metro recuerda ok en que fue exitoso o cuando camine 50 centímetros entonces si vuelves a caminar 50 centímetros después 60 70 hasta que llegues al metro vale ok por favor no se olviden de liberar a su perro si el perro falla y se sale de la cama necesito que digas la palabra no o lo que quieras usar para indicarle a tu perro que lo hizo mal hay gente que usar 9 no lo que quieran yo uso la palabra no lo corrijas y le recuerdas el comando de place recordemos que cuando decimos corregir a nuestro perro no es golpearlo no es gritarle el no de hecho debe ser en un tono neutral corregimos y regresamos al perro a la cama y le recordamos debes de estar en tu place entonces decimos place cama lo que uses de comando para este ayudarlos un poco que en el place que significa que nuestro perro falle que baja una pata de la cama el perro puede estar parado sentado recostado como sea en la cama pero todas sus cuatro patas deben de estar en la cama entonces si tu perro está parado en cuatro en la cama está perfecto sigue en el place pero en el momento en el que baja una pata es cuando decimos no place vale recuerden decir el comando sólo una vez no quieren sobre usar y ensuciar su comando entonces place el perro se sube a la cama listo lo guiamos hacia la cama en un principio porque si apenas enseñamos no es este comando nuestro perro no va a saber cómo ir corriendo desde 10 metros hasta su cama eso es para otro episodio de cómo mandar a nuestro perro a distancia vale entonces les recomiendo usar su correa guiar al perro place el comando sólo una vez poco a poco vamos añadiendo distracción distancia y duración de distractores que cosas podemos añadir el juguete favorito de nuestro perro así una pelota rebotando la lanzamos al aire le podemos tratar de hacer trapa a nuestro perro haciendo rollitos ya hay que bonito o que su persona favorita aparte de nosotros pase caminando cerca de nuestro perro esas son cosas que podemos usar de distracción la duración como ya quedamos vamos de 10 en 10 o de 5 en 5 si es muy complicado para tu perro y la distancia empezamos un paso damos una vuelta alrededor de la cama o que hay dos pasos cinco pasos poco a poco dependiendo de cómo tu perro lo vaya tomando vale recordemos que todos los perros aprenden de forma diferente unos tal vez un poco más rápido que otros y recordemos que si está fallando hay que dar un paso hacia atrás no pasa nada yo algo que uso en el place es el jackpot recordemos que el jackpot es un premio de muy muy alto valor en una cantidad muy muy generosa cuando el perro se acuesta y más si es un perro que le cuesta mucho el relajarse ahí es cuando doy un jackpot vale o también cuando sobrellevan una distracción muy fuerte o después de mucha duración por ejemplo ahorita baba ya lleva como 20 minutos en su place y más estos 20 minutos bueno pero es que me muestran el timer pero él estaba aquí desde mucho antes que empezáramos a grabar entonces si ya lleva ahora sí que unos 20 25 minutos después de esto yo voy a tomar mi bolsa de premios y le voy a dar un jackpot porque fue bastante tiempo estuvo acostadito de hecho ahorita está todo dormido también algo que pueden empezar a hacer es darle los premios como huesitos con con mantequilla de maní a sus perros en el place y que estén ahí un ratito vale porque no damos el comando desde el principio porque recordemos los comandos con caro arte haga los damos cuando la conducta sea muy buena casi perfecta incluso no algo mediocre no queremos ponerle un nombre algo mediocre vale queremos ponerle el nombre algo casi perfecto seamos consistentes recuerden el entrenamiento no es entrenar 15 minutos al día y después nunca más volver a entrenar queremos añadir el entrenamiento a nuestra vida diaria siempre vale entonces por ejemplo les traen un paquete de amazon ponen al perro en place ustedes abren la puerta esa es una buena distracción para entrenar al perro abren la puerta el perro se queda en su place perfecto lo pueden premiar bastante también por ejemplo si van a echarse un maratón de su serie favorita pongan a su perro en place relajadito van premiando cada 30 minutos y su perro ya es muy eficiente si todavía no es muy eficiente premien cada 5 cada 10 ustedes van midiendo a su perro entonces recuerden siempre integrarlo a la vida diaria eso es lo que nos va a ayudar a ser muy muy consistentes y tu perro va a ser lo suficientemente bueno como tú seas consistente si queremos un perro perfecto tenemos que ser consistentes en todo se vale usar correa de hecho al principio les recomiendo que todo esto lo enseñen con correa vale y hasta que por ejemplo hasta que su perro sea 100% perfecto en este comando pueden empezar a quitar la correa y más si van a añadir una distracción fuerte como lo es el abrir la puerta y recibir a alguien les recomiendo poner la correa porque así pueden ser consecuentes si su perro rompe el comando de place recordemos hay que ser consecuentes cuando nuestro perro de verdad sabe lo que se espera de él porque si el perro no entiende qué es lo que queremos hacer qué es lo que le estamos enseñando entonces no podemos ser consecuentes el perro debe de entender al 100% lo que se espera de él y ya cuando el perro sabe muy bien que se espera de él es cuando podemos hacerlo responsable de sus actos ok la cama del place me gusta porque como tiene muy muy buenos límites y ya está roncando el baba como tiene muy buenos límites nos ayuda a que por ejemplo si decimos ay no me puedo llevar la cama de place a mi viaje pero que me puedo llevar para hacer un place a un tapete de yoga entonces para transformar el place a un tapete de yoga o una cama plana lo que haríamos es poner el tapete o la cama encima del place y hacer lo mismo desde el principio place place en todas las esquinas luego en medio y de ahí para para adelante vale también eventualmente el play se puede volver en una mesa por ejemplo a mí en parques me gusta mucho practicar place con mis perros en una mesa recordemos una pata abajo del place es un fallo el place muchos entrenadores lo usamos para modificaciones conductuales y sistemas en los que la estructura es la base de todo como por ejemplo el nada en la vida es gratis porque porque en el place este tú le das a tu perro un trabajo tu trabajo ahorita es estar en el place y no tomando malas decisiones como atacar al otro perro cositas así entonces por ejemplo este nosotros le enseñamos a nuestro perro a tomar buenas decisiones en vez de atacar al perro y si te vienes a tu place y estás relajado aquí porque cuál o sea no existe ningún perro que no quiere estar calmado y tranquilo cuando los perros empiezan a dar cuenta del beneficio del place y que en el place están tranquilos felices calmados y hasta se pueden dormir o sea llegan a un nivel de relajación increíble y que sólo tienen que estar enfocados en esto es cuando ellos empiezan a decir hoy pues si es cierto el atacar al otro perro que vive conmigo no me genera consecuencias placenteras no me genera sentimientos buenos mejor me voy a mi place que inclusive hay consecuencias muy buenas en el place y entonces es cuando empezamos a fomentar la toma de decisiones con una conducta incompatible aquí la conducta incompatible es el comando de place una conducta incompatible en términos más humanos es cuando por ejemplo a un niño le damos un ipad no para que no nos esté molestando en la cocina mientras cocinamos entonces quédate aquí en el ipad ve netflix pero no vengas a molestarme es lo mismo le damos una chamba al perro la chamba es estar en el place no vayas a tomar malas decisiones como perseguir al gato tú sólo tienes que estar enfocado en el place y por eso es que el place es otro de nuestros comandos de meditación canina el comando de place ayuda a los perros a manejar su ansiedad porque muchos perros cuántos de ustedes tienen perros que están merodeando toda la casa si no están en su kennel están viendo qué hacen qué deshacen no se pueden estar tranquilos ni siquiera aunque si suban al sillón aunque tengan su camita lo que sea no pueden estar tranquilos están todo el tiempo junto a ustedes entonces si les damos esta chamba ok me siento bien tengo que estar haciendo sólo esto me gusta ayudemos a nuestros perros a encontrar la calma a través del comando de place también por ejemplo en manejo de ansiedad por separación el comando de place es buenísimo porque muchos de nuestros perros súper ansiosos son esos perros velcro que están todo el día pegados a nosotros y cuando los dejamos solos uff nos destruyen la casa todo entonces el comando de place es una buena forma una buena herramienta para empezar a hacer separaciones a distancia y separaciones graduales ok mamá puede estar muy lejos muy lejos de mí inclusive en otro cuarto pero yo estoy aquí calmado me siento bien lo podemos usar como una herramienta para nuestros casos de ansiedad por separación no es la solución pero es una muy buena herramienta para manejar cualquier tipo de ansiedad vale también en casos por ejemplo de agresión es una buena herramienta una conducta incompatible muy buena para usar porque podemos tener a dos perros que se odian en place y en place separados podemos tener dos perros sé que tú odias el tool ustedes dos se odian pero ambos tienen que estar haciendo esta chamba nada más si quieren hacer otra cosa hay una consecuencia entonces mejor relájense cálmense síganse odiando pero bien sé desde aquí cuando digo oídense desde aquí no en el place no vamos a permitir que se estén ladrando que se estén gruñendo cosas así entonces en el place sí o sí tienen que encontrar la calma aunque haya un estímulo muy fuerte como un perro al que odian vale recuento esto si sus perros se suenan como los de estos casos y no son entrenadores no lo hagan solos contacten a un profesional como yo y créanme que les vamos a ayudar a mejorar la vida de su perro a través de muchas herramientas para que su perro viva su mejor vida junto a ustedes también el place es muy bueno inclusive para cachorros porque el perro está bajo supervisión sabes lo que está haciendo si no si no lo quieres tener en su canal en su jaula lo puedes tener en place puedes estar cocinando lo estás viendo sabes que el perro está en su comando muy bien entonces no te tienes que estar preocupando de si ya se comió calcetas si ya destruyó el jardín cosas así el place se puede empezar a enseñar desde que tu perro llega a tu casa el place si tiene un efecto secundario el efecto secundario es un perro calmado que es más feliz día a día ese es el único efecto secundario de la cama de place recuerda que que todo todo todas las decisiones que tomamos en nuestra vida son consecuencia de nuestros estados mentales entonces un perro al que se le enseña el estado mental de la calma y se le fomenta es un perro que empieza a tomar decisiones buenas en todos los aspectos de su vida y pues esto es la cama de place si quieren vamos repasando uno a uno los pasos nada más paso número uno el perro está cómodo subiendo y bajando premiamos cuando esté arriba recuerden siempre premiar en la cama no en la boca vale si nuestro perro está incómodo subiendo volteamos la cama antes de que tu perro baje recordamos usar el comando de liberación o sea free libre lo que ustedes quieran subimos al perro por un lado y bajamos por el otro ese es el paso número uno número dos tu perro ya está cómodo subiendo en todas las esquinas premiamos para que vea los límites dos rondas nada más y liberamos paso número tres otras dos rondas premiando en las esquinas pero cada que ponemos un premio decimos place 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 o el comando que ustedes quieran usar vale liberamos al premio cuando dejemos y perdón liberamos al perro cuando dejemos de premiar vale y lo guiamos fuera de la cama con su comando de liberación el que ustedes quieran usar número cuatro sí sí es el cuatro ahora sí número cuatro damos el comando antes de subir subimos e indicamos yes ya es que significa lo hiciste bien obtienes una recompensa premiamos en medio y cuando entregamos en el premio en la cama podemos o no decir place o el comando que tú le hayas dado el nombre que tú le hayas dado empezamos con duración de cinco a diez minutos y luego el último paso es empezar a añadir distancia duración y distracción acuérdense que esas son las tres des del entrenamiento vale lo vamos a empezar a mencionar en vídeos futuros distancia duración y distracción como su perro los vaya tolerando no van a empezar abriendo la puerta la puerta por la que su perro siempre sale corriendo vale empezamos con algo leve como vocecitas lindas de bebé cosas así y esos son los pasos del place vale cualquier duda recuerden que tenemos abiertos nuestros comentarios y nos encantaría responder todas las dudas que tengas entonces no se olviden de seguirnos en nuestras redes yo soy caro de dog trainer o en facebook verneses y bipolares perros de servicio este recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast como spotify anchor fm apple podcast google podcast radio public como patitas en youtube estamos como patitas al aire con caro arte haga por favor comenten dudas comentarios si necesitan el link de amazon sugerencias de camas de place lo que sea aquí abajo comentenlo denle like y suscríbanse activen la campanita por favor ayúdenos a obtener mil seguidores nos encantaría seguir creando contenido para ustedes que les ayuden a mejorar la vida con sus perros o que les den ideas de entrenamiento lo que sea entonces recuerden hacer todo esto y felices entrenamientos